¡Mira lo que son! Mira lo que son, soy lo que me das Si me das amor, yo te daré mi corazón Soy lo que me das Mira lo que son, soy lo que me das Si me das amor, yo te daré mi corazón Soy lo que me das, si me das cariño Yo me puedo enamorar, soy lo que me das Si me das cariño, te he dejado mi ilusión Mira lo que son, soy lo que me das Si me das amor, yo te daré mi corazón Soy lo que me das, si me das cariño Yo me puedo enamorar, soy lo que me das Si me das ternura, te he dejado mi ilusión Mira lo que son, soy lo que me das amor Mira lo que son, soy lo que me das Si me das amor, yo te daré mi corazón Soy lo que me das, si me das cariño Yo me puedo enamorar, soy lo que me das Si me das ternura, no importa lo que yo diga Yo soy así, y así se iré Nunca cambiaré Quizá la culpa es mía, por no seguir la norma Ya es demasiado tarde, para empezar ahora Me mantendré firme en mis convicciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo Destino es el que yo Elijo para mí A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, y así se iré Nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga Nadie ama Mama, Mama, Maria, Mama, 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 Mama Amma, Amma, María… Gracias. Muchas gracias. Vamos a cantar a Don Tenita, que es un chico con mucho éxito. Y bueno, yo hoy me daré el año para que vosotros trabajemos con los alumnos de la Corte Arana y yo con nosotros. Y bueno, yo hoy me daré el año para que vosotros trabajemos con los alumnos de la Corte Arana y yo con nosotros. Y bueno, yo hoy me daré el año para que vosotros trabajemos con los alumnos. Y bueno, yo hoy me daré el año para que vosotros trabajemos con los alumnos. Y quédate porque si tú no te quieres, y quédate porque si tú no te quieres, nadie a ti te va a creer. No una vez contracorriente, ni te sientas poca cosa. Ni te sientas poca cosa, no una vez contracorriente, ni te sientas poca cosa, sabes que esta vida es dura, pero no te sientas sola. Pero no te sientas sola, ni sabes que aquí me vienes, yo te brindaré mi ayuda, porque eres mujer valiente, y eso nunca te engajuda. Y quédate porque si tú no te quieres, y quédate porque si tú no te quieres, nadie a ti te va a creer. Siempre hay una mano amiga que te brindará su fuerza. Siempre hay una mano amiga que te brindará su fuerza, aunque no veas la salida, siempre hay una puerta abierta. Siempre hay una puerta abierta, por la que verás la vida, con una sonrisa puesta, porque eres mujer valiente, aunque tú no te des cuenta. Y quédate porque si tú no te quieres, y quédate porque si tú no te quieres, nadie a ti te va a querer. Y quédate porque si tú no te quieres, y quédate porque si tú no te quieres, nadie a ti te va a querer. Síw D ahí Divino ¡Síw ¿Quién D ¿Quién Paz ¡Sai, tío! ¡Hitana, sube en el sol! ¡Sai, tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, venga! Abriendo puertas ¡Venga, chiquita! Cerra tu herida Abriendo puertas Cerra tu herida No existe para nada para ti Si te propones serás feliz, muy feliz Abriendo puertas Cerra tu herida En la vida hay tanto por hacer Ya no me vengas con ese puerto ¡Suscríbete! 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 ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana, señala! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Hallado! ¡Y salta! ¡Ana! ¡Vale! ¡Vamos para la tercera! ¡Venga, que estamos en media! ¡De dónde? ¡Vamos para la tercera! 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 Toma, vuelta, cruce, cruce, ahora, uno, dos, cruce. Marilla, un fuerte abrazo. Están, Maragüezan, Maragüezan, Maragüezan. Maragüezan, 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 Mar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.